Puedes decir que me agrando, pero estoy seguro que estás preguntando Que si tengo polla nueva, será que los celos te están pegando No existe aplicación, ni pa' Samsung, ni pa' Iphone Que te haga sacarme de tu corazón Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Y me agarraste de pendejo, por ti cruzaba mar y tierra Ahora no cruzo ni los dedos, eres una traidora Mi error fue desde mi tiempo y solo quería la hora Mi mente está segura y mi corazón lo nota No se sufre por amor, se sufre por idiota Siempre trata de tener felicidad propia Para ser feliz cuando tu relación esté rota Si es que me muero por ti, sacate eso de tu cabeza Yo que la última Coca-Cola y yo amo la cerveza Hacerlo contigo ya no me interesa Si tengo tres cuentos en la gruta, por mi destreza Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Yo me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Ya algo Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Yo me di cuenta el amor no es pa' mi, mami, mami, mami Como el pirata Morgan, que me ama será clásico como lo es Jordan Y no podrás olvidarme si todo lo que haces es pa' recordarme No se si lo notas pero te ríes como yo Lo haces con otro pa' sácame de tu corazón Tu quedas como vicio, sigo siendo el peluche Nada más que mi cuerpo ahora en otra cama luce Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Ya algo Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Que condena tu sinvergüenza y a él no le da pena Con el pensamiento siempre lo quema Fui como un tatuaje de tinta china y él como uno de jena Que condena tu sinvergüenza y a él no le da pena Celebrando un gol que hizo de pena Yo la bajé de pechito y te golié de chilena Cumplieron un mes en stand de celebración Él prendió el carro, puso la radio en estación El DJ sonaba esa canción, pusiste cara de preocupación Y él dijo, que es pleno Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya algo Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Si, 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 esto ha sido otra entrega más El límite de Diesel Este set Límite de Diesel, baby Y bueno, si quieres olvidarme y cantar victoria Tengo un accidente de tránsito y pierde la memoria Límite, límite, límite de Diesel Featuring El combo de oro Rafita Este set Mi diva de un Rafita Clásico Cristian Palma, el virus Ya encontramos el límite Limited Edition, baby Limited Edition, 507.com Accesen pa' que siempre estén en actualización Te lo dice la chica de H Session Edition The fucking sensation Puedes decir que me agrando Pero estoy seguro que estás preguntando Que si tengo polla nueva Será que los celos te están pegando No existe aplicación Ni pa' Samsung, ni pa' Iphone Que te haga sacarme de tu corazón Pero mira